El juez esperando el momento indicado para oprimir el botón. Ahora sí están listas para la segunda válida para el juego de 5 y 6. Princess Gila queda entre las últimas. Viene rápidamente cautelosa con Second Illusion a pelear por el primer lugar. Ardenas va al tercero. En el cuarto por la parte interior avanza Moon Terror. Para el quinto viene por el centro Yokohama. Del primero al quinto hay cinco cuerpos. Seguidamente se mueve por el centro. Fascinante. Más atrás My Soul in May. Posteriormente Belladama con Lady Sarina. Posteriormente viene avanzando Capadocia. Ataca por el centro de la pista. También la yegua de Evo Sione. Igualmente entre las últimas se está quedando Princess Gila bastante lejos. Los primeros 400 en 22 segundos. Cuatro quintos Second Illusion por la parte interior. Da cuenta de cautelosa que insiste en la pelea. Ardenas corre en el tercero. Para el cuarto viene Yokohama. Para el quinto Moon Terror. Desde el fondo mejor un poco fascinante con My Soul in May. Cuando giran la última curva. Entran en la recta de las emociones en la segunda válida. Second Illusion peleando la punta. Insiste por el centro. Cautelosa Ardenas para el tercero. Moon Terror corre mucho en los finales con Yokohama. My Soul in May. Desde el fondo Capadiocia por el centro de la pista. Está dominando la carrera. La número cuatro cautelosa. Viene volando Capadiocia por la parte exterior. Y My Soul in May domina Capadiocia. Ganó Capadiocia. Número 10. Segunda My Soul in May. En el tercero cautelosa. Luego Lady Sarina. Moon Terror. Yokohama. Princess Gila. Posteriormente está entrando la yegua fascinante. Con la número 13. Go Vicky Go. Devociones. La yegua Bella Dama con Ardenas. Entre las últimas. En sensacional atropellada Capadiocia.